Un soldado muerto y uno herido fue el saldo que dejó los combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de la FARC en Fortul. Los hechos se registraron en la vereda Palo de Agua de esa localidad. En la vereda Palo de Agua del municipio de Fortul, en el departamento de Arauca, lugar en el cual tropas del Ejército Nacional sostuvieron un combate con delincuentes al parecer de las disidencias de la FARC que delinquen en esta zona del departamento de Arauca. A continuación, el comando de la Brigada 18 emitió el siguiente comunicado. El comando de la 18ª Brigada, Unidad Militar Orgánica de la 8ª División del Ejército Nacional, lamenta informar a la opinión pública que en la vereda Palo de Agua del municipio de Fortul, Arauca, tropas del Ejército Nacional sostuvieron combates con delincuentes al parecer del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima. Segundo, en el desarrollo de la operación fue herido el soldado profesional Cristian Camilo Ortiz Franco, de 27 años de edad, a quien inmediatamente los enfermeros de combate le brindaron los primeros auxilios, a pesar de los esfuerzos realizados, el uniformado murió. Tercero, en este mismo hecho resultó herido el soldado profesional Miguel Ángel Ramos Núñez, quien fue trasladado al dispensario médico del Cantón Militar del municipio de Saravena, que actualmente se encuentra en recuperación. Cuarto, este comando envía un mensaje de condolencia y solidaridad a los familiares y amigos de nuestro héroe caído en cumplimiento del deber y recalca que no escatimará esfuerzo para dar con el paradero de los responsables. Quinto, en la zona donde se presentaron los hechos, continuarán las operaciones militares para ubicar a los criminales responsables de esta acción terrorista. Las operaciones continuarán por parte del Ejército Nacional en el departamento de Arauca con el fin de combatir a los grupos guerrilleros como el ELN y las disidencias de la FARC que delinquen en esta región del país.